¿Estás monteado? Yo no Papyr está monteado Papyr está monteado Selecciona a tu héroe Gasper, bájase off tank No ¿Quieren que juegue? Habla con Qubit, espérate Tell me Qubit Hmm... Voy con... Bap Eh, Gasper, ¿sabes usar viva? Ok, ¿cuál quieres que juegue? Pues y... ¿Qué van a jugar? Primero que todo, ¿qué van a jugar ustedes? Es que no entiendo Eh, eh, es Dive, ¿no? Es Dive, entonces tienen que jugar Mercy... Mercy... Mercy Sen ¿Mercy Sen? Sí, por el Discord Por Discord para atardear Colts Y... Y... Y Chelsea para poder pocketear Eh, Pivor... Eh, Pivor 8, ¿puedes jugar viva? Eh, Pivor 8, ¿puedes jugar viva? Yo creo que el no se abuso ahora El ataque inicial Ahorita prende De hecho funciona para Zarya también Solo que tienes que jugar más inteligente Eh... Celsis... Recuerda que no tienes peeling de daño Dígame Si te... Si te focusean Habla para ayudarte, ¿oíste? Ok Siempre mira... Siempre mira Cubic Y Cubic te healá Y tú lo healás ahí Tienen una H en el observatorio Ok Ok Si Dale Vive en Perú Franco tiradora Voy por la Guido Quiero verlo suelto a mi Liss Muerta Buena Curame por favor Liss core en Diva Yo tengo que en Diva ¿Me muero mejor? Me hace para atrás Si ya va, ya va Ya va, ya va Si ya va, ya va Ya va Estoy moviendo el payload Venga Yo voy por la Ana Cielo está solo Cielo está solo Cielo está solo Ite a Cielo Salta ahí Está solo man No es que no hay... No hay nadie heal a nosotros Alguien está atrás Ehhh, Chelsea Puedes heal 3 Puedes heal 3 Es ganable Saludos A mí tengo un poquito más de aquí Sí, pero déjame intentarlo un momentito, por favor Ya fue la Widow, la Widow se fue Está aquí en main Voy por la Widow Voy por la Widow ¿La Widow dónde está? Está solo, está solo, Jensen, está solo Jensen, está solo Ya va, que va Lleguen, lleguen, lleguen Muerto, muerto D.Va, D.Va, D.Va D.Va, 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 D.Va eds que tenemos mehrcillos D.Va, D.Va D.Va, 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 D.Va Mira para atrás, mira. Mira lo que está haciendo en la zona Oh, no, atrás Veno no Yo tengo travaill Yo Barón ¿Qué estás haciendo? Ahí está Nochi, puede jugar Widow para darle contra a la otra Widow Yo la estoy matando, la Widow no es problema Si, si, es el Genji Es el Genji El Genji es el buen Pon escudo, papa, que pasa con este escudo De una vez cuando te golpean Pon escudo Es que no tenemos el healing Vamos a la payload Voy pa'l payload Yo voy a hacer EMP, ¿listos? Ah, espérate, espérate Faltan 10 segundos Usa tu ultimate Usa tu ultimate Usa tu ultimate Te muerto Buena, Genji La Natasola Gwinson hackeado, Gwinson hackeado Gwinson, Gwinson Gwinson, Gwinson Golpealo, golpealo Tu melee Gwinson 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 Buena, buena Diva, Diva, Diva Mini Diva, Mini Diva Buena Buena Carga Carga lo mas que puedas de tu ultimate 7-3 Porque no deberíamos tener una Diva también Si, si, no sabe jugar 5-8 no sabe jugar Diva De hecho también funciona Zarya en Gwinson Nada mas que el Gwinson tiene que hacer todo el trabajo Osea, tu entras y cuando estas por la mitad de la vida te baja Osea Osea Aunque lo que pasa es que con eso es que No hay mucho daño en lo que el esta atardeciendo porque no esta la Diva para Si, para remoto Para remoto Esta Kiwi solo en el punto Ana, Ana solo en el punto Jacer Te juro para proteger, no para proteger a ti, para proteger a todos Lleguen, 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 lleguen No me ayudaron No me ayudaron para la Diva Si, Genji de nuevo Voy por el lado Wido Voy por la Ana, Ana, Ana Genji Mira si estas solo Mira si estas con alguien La Wido la han visto Voy para arriba La Wido la maté Tienen por la derecha ¡Escudo! 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 Man, tu nunca podes irme de escudo Es que Escudo, ahi esta Golpea ¡Ultea! 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 Osea toque pero no salió la animacion ¡Ultea! ¡Ultea! Tu ultime no es para matar Es para contestar puntos Gracias al milagro de la ciencia ¡No! Retrocedemos H site Está arriba, está en Angie. Está en Angie. Escudo, 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 escudo. Está atrás. No, 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 no. Ulté, 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 ulté. No, no, no te vayas. Estoy fallo, jún, loco. Estoy moviendo la carga. Vete ahí, vete ahí, no mates, no mates. Escudo, vete. No, 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 no. Saludos. ¡Bien! 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 Voy avanzando. ¡Salta al punto! ¡Salta al punto! ¡Salta arriba en la gestión! ¡Ajá! ¡Ahora tírate al punto! Solo toque, solo toque, solo toque. ¡Muevete! 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 No, 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 no. Está hackeado, está hackeado. Verga. ¿Qué dpces tenemos? Es que yo estoy diveando solo Estaba tirando Will Pero no había necesidad La Will no era una amenaza Voy a jugar a Genji Yo necesitaba ayuda con los dives Porque yo tenía siempre a 3 personas y hacía picks Si me siguieran los dives ganaba Deyser, Deyser, Deyser Deyser, ¿puedo suplantarnos para que? ¿Cómo se? ¿Cómo pago tú? ¿Can you reset me up? Ya lo realizamos Llegando al observatorio Gibraltar Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe Nosotros nos toca defender, ¿verdad? Defender, ok Llegando al observatorio Gibraltar ¿Cuál es la comp? Selecciona a tu héroe No, lo mismo, hay que practicar el dive 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 Los primeros dos mapas es dive El tercer mapa es re, en serio El tercer punto No, también es de dive Sí, pero ahí es más abierto Ahí más espacio Lo mismo, yo puedo jugar lo mismo No, 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 no Mira Es un peado, un hijo nada Es todo bien Viste, cómico Es macho, te lo dije Pregúntale, pregúntale ¿Qué otro tanque sabes usar, Gasper? Aparte de Saro Ya Ya Nos vas a usar rojo y... Me digo Tres Dos Uno Dos 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 Apenas Mira, escúchame Apenas que... Apenas que pasen por debajo de la cosa Eh... Una Dos Eh... Discoren El monkey está atras... El monkey está atras... Ooooooh Ooooooh Ya cambié, Gasper ¿Tenemos? ¿Vamos? 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Nadie nos puede dar ahí! ¿Veas? ¡Voy, voy, voy! Eh... Para atacar con... Con... Si Ooooooh... Me mató ADS No sé si me escucha Entré todo ahora pero como que no me escucha Ah... ¿Lo tienes impresionado para hablar? Si, porque se muñoró aquí No salga nadie, no salga nadie No importa... Abre el... Abre el... 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 Ok, ahorita lo cambio Dale ¿Le pongo un hitscon o en los camos todavía va a ir? Chalo, necesitamos más crío, Dios mío No deberían de morir Oh la la... Lo mejor es tener suerte y... ¡Lueve justicia desde el cielo! Un pick Un pick Un pick Un pick Un pick ¿Por qué trugaron? Porque nadie puede agarrar la foca que está arriba No la matas, simplemente la ignoras Si no puedes matar algo, ignóralo No tienen mercy No tienen mercy Yo hice dos picks ahorita No tienen mercy Uy, casi... ¿Tomiste eso, ah? Si, yo lo vi, yo lo vi Si no fuera por la web hubieras matarlo para... A-reset A-reset Si... Todo va a quedar gracias al milagro de la ciencia Necesito una diva, man Necesito que... Noche se vaya Widowmaker, ¿no? ¿Widowmaker no? Si, para darle contra a esa vaina No puede ser que íbamos a perder a 6, man Pero es que antes me preguntamos ¿Cuál es la posición de la que estamos haciendo? Lo que estamos practicando No podemos jugar siempre de lo mismo Tu mismo decías eso cuando... No hay que pasar Si... Aquí es para aprender Pero literal esta vaina es un quick play, chingo Nooo Tu deberías estar practicando D.Va Si no sabes usarlo Si, man Si no sabes usarlo D.Va, vete D.Va Ya, pero no se practica con un team de 3 Se practica en el screen, para eso el screen hago Donde no se practica es en ya torneos Ajá, en torneos ya tu tienes que tener tus ganas Aquí es para que tu pierdas todo lo que tu quieras Aquí es para aprender los errores Hagan calls, hagan calls, eso ya no importa Hagan calls, porque miren cuanto tiempo tienen Y donde esta la payload No estan haciendo nada No necesito que maten a una pata Yo no puedo montar a la para, machi Estoy ayudandoles con la güedo y con la Ana No se que mas puedo hacer Hola Hola Man, what a joke man What a joke Chaa, saquenme a mi y yo no voy a jugar Porque que? Que no quiero Ai, esta bien Por si tu de pese y voy a estar pues Cambian de mapas No, ponme a mí y saca pingura yo Dale Iniciando partida Vamos a practicar Vamos a practicar bunker No Practique en lo que sean buenos Porque la verdad no hay callouts No importa que no practiques una composición Si tu equipo no tiene callouts no va a servir de nada En ninguna composición Se los estaba comiendo una fara y nadie decía nada Nadie decía fara low, mercy fuera de posición Yo no vi ningún call No va a servir en ninguna composición Mientras que no callen, jueguen con lo que sean buenos Callen cosas importantes Yo era el único que estaba peleando a la payload Si yo no hubiera tocado a la payload Esto hubiera sido con 7 minutos Voy a tomar algo que chat Estoy como un poco nervioso Serio, serio, serio Voy por agua Voy por agua Cuidado que nos salga corriendo Voy por agua Ok, escuchen lo que les voy a decir. Vamos a ir a una composición fácil para París y vamos a atacar, ok? Si vamos a defender, vamos a jugar Oriza, Hawk, Mercy, Baptiste, Bastion y Ash Voy a jugar Genji, yo no voy a jugar Ash Ok, Genji Entonces vamos a ponerlo en la parte de arriba En defensa ¿Qué va a Pimborosho, disculpen? El es el healer Si quieren darle para que jueguen con ustedes y entonces yo puedo observar como ustedes juegan para poder entonces acoplarme mejor O sea, pero digo que no quiere jugar, no sé siquiera ahora Es que de repente él quiere jugar healer, no sé Gasper, escuchaste? Gasper Creo que ni siquiera está aquí Si, dale, como quiera No, 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 deja Gasper una partida afuera, voy a jugar con Chelsea en una partida Yo siento que Gasper, yo siento que Gasper está aquí en tierra Si, si, que cerralas un rato, un rato, un rato Dale, deja que Gasper se enfríe un poco y después lo metemos en la siguiente, está bien, ahí Chelsea Ok, como gusten, no hay problema Ya, que quieren estar en el baño, estamos todos aquí Pero se han dicho mal Pues es que no decían rey ¿Qué les voy a decir? ¿Qué healers vamos a jugar? En defensa, Batiz y Mercy Tú puedes ir Mercy, QBP y Batiz En ataque, deberíamos ir a Ana Lucio Ok No, en ataque vamos a Goat Dios mío, ¿Para qué quieren jugar Goat? Dios, eso ya está muerto, Frank Goat se empleó en 2019 ¿Qué les pasa? ¿Goat sigue vivo? No, va a calar No sé si yo puedo evitarlo Podría, mira, en ataque podríamos usar Mira, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres Podemos ir, podemos ir a Sombra Goat Si eso te hace, si tiene un poco Eh, D-Line, lo más probable es que ellos jueguen Bunker Si ellos juegan Bunker Nos van a quemar el escudo Para eso está la D.Va Si Y se rota por la izquierda No se va por la derecha Se rota por la izquierda y se va por detrás Y ellos están jugando Bunker Ok Es ataque, ¿no? Si El ataque no era... Ana Lucio ¿Y qué pasó con Asimetra? Ya no Ellos quieren jugar 2-2-2 También se puede hacer, se puede usar el TP Avanzamos y usamos el TP hasta el punto Dale Dale Ya Dale, ya estoy, ya estoy listo, loco Ok, yo voy a Shokalea Kubik va a hacer El... El ultracking junto con Chelsea Yo voy a hacer el ultracking del tanque Y... Yo... Yo de mientras golpeo esta robot Y... Y... Y D.Lion va a administrar las ulti ¿Estamos de acuerdo? No... Ok, dame un minuto y ya voy Una llamada y ya voy Ok D.Lion, eh... Vas a decir las ulti que vamos a usar No como en antes que Noche tiró la ulti de Doomfing y no hizo Dale 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 Los unicos de esas chines son los healers, para que sepan Dale Eh... Genji es healer Jorge no puedo venir Change my mind ¿Le mandaste Wats? Si, le escribí todo Si Me dijo que iba... Me iba a chatear una hora antes Vamos a chatear A mi me dijo que este iba a venir Hace rato que estaba jugando con él Yo llegué a la mano Pongo el TP, pero tienen Junker Vamos a ver primero que tienen ¿Que tienen primero? Bastión Junker Ok, vamos a poner... Espérate, espérate Vamos a poner el TP en 3... 2... 1... Ya, fin Ya, gasté cooldowns Me salí espacio El TP... El TP... Al punto, al punto, al punto, al punto Al punto, al punto Por... 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 Yo voy a tener Blade Trata de guardar el Nano Si no puedes... Ni modo Ay... Gol Es ganable Estoy llegando No, no es ganable 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 ya No tenemos 2 tips No tenemos 2 conditions No tenemos 2 conditions No hay nada que me acompañe a la Blade Disculpa, es que tengo una llamarita mismo al trope No te robo, no te robo Se que dice lo del... Lo del Nano Bueno... Si el... El teléfono donde lo pongo Es para donde quieras Usalo de bait Usalo de bait Ya... Ya no importa, ya no importa Vamos para acá, mírame, 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 mírame Para acá, para acá, mírame Derecha, lí, derecha, lí, derecha, lí, derecha Derecha, derecha, derecha Derecha, 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 derecha Todos, 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 todos No podemos, nos traen a ese trope ¿Dónde está el Nano? No importa, no importa quién viene Yo la... Yo... Vamos pues Cuidado Jason, 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 mira para atrás Jason, mira para atrás Mira donde está la gente Cúbrete, cúbrete Ok ¡¡V fire damage!" ¡¡VOTL! Receha Ya la sin meta no photo Unto ulti, podemos entrar con una ulti La mia y la de... La de... La de... Pong, pong, pon que02 Pon tu ulti en... En el el frente del bastion Y entramos por donde Hicimos lo mismo, hicimos... Hacemos lo mismo Solamente ponga en el muro Son muchos comentarios Pusen el muro 3-2-1 entramos. Espérate que falta la Ana. Siempre va a faltar alguien si no se ponen en posición. Sí, pero falta la Ana, espérate que la Ana está viniendo. El reloj no te perdona. Ustedes tienen que avanzar, si la Ana no se ponen en posición ustedes sí. Permitan que los demás avancen. El Bastion no se va a mover. No se preocupen amigos, cerrae su escudo. Abranme el lugar. No puedo hacer blade si no me abren el lugar. Voy a tirar la ultima. Me falta. Dale. Destruí la alianza. Hace la Mercy. Ese shatter estuvo de más. Sí, el down también. Ya la había ganado la pelea con solo la blade. Me voy a cambiar. Gen ya no va a servir si no me están coordinando. Voy a ir Torbion. Vale. ¡Torbiorn está listo para trabajar! ¡Presesiónense bien! ¡Vamos por la derecha! ¡Vamos por la derecha! Recuerden que el tiempo está corriendo. Todos a la derecha, todos a la derecha. Yo voy por izquierda. Derecha, derecha, derecha. ¿Qué tienen ellos? Sí, lo mismo, siguen lo mismo. No, no, no. ¿Qué ulti tienen ellos? ¿Qué ulti tienen ellos? Todas. Deben tener la de... Todas la de Mercy usaron la de... La de Mercy. No, Valkyrie ya la usaron. Bueno, otra healer. No puede comer. No puede comer. ¿Qué ulti tienen ellos? Consigan las ultimates si salgan. No feed'en. Ya la Symmetra no va a servir, no chico. Esto se gana con un Molten Curve. Broder, la asimetra para el escudo para comatar el daño del bastion free Vamos por la izquierda y que este García vaya por la derecha Ah no, tu estas por la izquierda, nosotros vamos por la derecha Todos a la derecha No chiquero que tires un TP Hacia cerca de ellos Ya les abrí espacio Venga, venga Desposicione 3 Si, pero porque debiste esperar que nosotros desposicionamos El tiempo no te va a perdonar, no te esperes Si, pero estamos practicando coordinación Mira, lo que hace la diferencia entre un diamante y un master es eso, como aprovechas el tiempo Si, pero tu no puedes ir en contra de la coordinación de tu equipo Lo que yo estoy haciendo es desposicionar, mira, ni siquiera me estoy muriendo Si, pero tu equipo esta mal colocado y no puedo aprovechar que tu desposicionaste a esa persona Movi 4 Si, pero no sirve si tu equipo esta mal parado Ay, 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 ay No importa, no importa, no importa No importa, no importa, no importa Rey, 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 Rey Rey, se tiene que morir aquí Ya, speed Avanzamos, 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 avanzamos Avancen, avancen la mitad por ahí Yo lo topo Ya, me muerto, eh, loco Bastion fuera No puedo hacer nada, tengo 18 de vida Voy, cancel Voy a hacer Dragon Strike Tienen Batiste Ah, no, ya tienen Zen Eso quiere decir que tienen Discord Vamos, pueblo Izquierda Todo izquierda Yo voy derecha Yo voy derecha Yo les voy a mover A ver Avisa García Hay un Crest flanqueando Ok, vamos, pues, vamos, vamos Vamos, pues Me muero Ana Por favor, ¿verdad? Te voy a soteriar El Ryonga esta atrás orno Por ser trans Por ser trans Por ser trans Tienen Baron Sí Ok Sí, sí, sí La di Ya no tienen Bastion Sí, sí, sí Yo tengo Dragon Ahí suena Quítense la D.Va Mejor una Zarya Vamos por el medio Vamos por el medio Si no entran a la Pharah Si, si Si me caen a la Pharah encima Yo puedo matar al Sanchez No la Firen Solamente inmórala No tienes nadie Que la pueda matar Y nuestra Wing Condition Es esta composición No hay tiempo para cambiar Vamos Uno Espérate Vamos que no hay tiempo Vamos 3, 2, Dragon Va No tengo Dragon 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 Tenemos gente Estoy con la otra parte No kill este el Reinhard Ese Reinhard le salvo el punto Sí Cale en eso No tenía Dragon Toma. No importa. Podría acabar tu último y rápido. Rutas de flank no las dejen sin calear. Eso es muy importante. Ya estaba ganada la pelea, pero sobrevivió al Rengar. Sí, sí. No estoy escuchando nada de callouts por los supports. Tienen que ser ustedes quienes propongan la mayor parte. Ustedes tienen más tiempo para ver las cosas. No les sugiero jugar Bunker. Estamos demasiado desorganizados como para que funcione. Jueguen lo que mejor sepan. Les voy a tratar de hacer espacio con sombra. Yo les voy a tratar de dejar la pelea con números a favor. Traten de aprovecharlo. Esa es la guerra. ¿Pero los dos? Sí. No tiene que ser jugar Bunker ni Goats. Ok. Entonces, ¿no van a recibir el mapa? Nah. Pero está bien así. Se hará justicia. Ve, ve. Ve, Ana. Parece que tengo tiempo de investigar. Necesito que hables cuando te atacan, cuando te estén diviando. Ambos support. Ella dijo que estaba ahorita en una llamada de trabajo. Todavía está en la llamada. No se preocupen, amigos. Sí, no respondo porque sí. Ok. Sí, ya me escribió. Me dijo que sí. Ah, reinicio el mapa. Reinicio el mapa. Bienvenidos a París. Prepara tus defensas. Selecciona a tu hijo. Cubran flanco izquierdo. Que es el flanco derecho de ellos. Si dejan que pase un DPS sin calearlo. Básicamente entregaron su backline. Tienen buenos DPS. Sí. El que se llama Atz tiene muy buen tracking. Sí, juega muy bien. Ah, se arrajo justicia. Ahora regreso. Ah! Enemigos, a 30 segundos. No, 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 no. Depende de lo que tengo. Voy a hacer scout. Eh, goat. Sí, goat. Vaquea, 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 vaquea. Vaquea el foto, vaquea. Hace hackeado, reing hackeado. Presionen, presionen, presionen. Ya, 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 ya. Sí. No, 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 no. Reino, reino. Lucha hackeado, lucha hackeado, lucha hackeado. Ponte de Brigitte. Yo no puedo frenar eso. Si no, no, Brigitte. Muerto, reing. ¿Cómo no? No, ya lo estamos frenando. Ya, vaquea, vaquea. Ya perdimos el punto. Estás muerto ahí, no rezo. Si no necesitas abrir. Si, yo no voy a frenar el Reinhardt y la Saria y la Brigitte solo. No, no, no. Solamente, pero tienen bien. Yo estoy caliendo aquí. La Brigitte al frente. Regresa y regreso. Pero no pasó nada. Si está defendiendo el máximo. Tengo Bob. Tira, bro. Ah, está bien. Mira, lo que estamos perdiendo el punto. Oh, my God. Vale, que está muerto. No. GG. Easy, easy. Oh, my God. Flotaron. Mira, te voy a dar un dato. Si ellos tienen Reinhardt y yo estoy solo... Están en contra de mi MP. Están en contra de mi MP. Ahorita matenlos. Platícanos. No, no te podes. Vamos a lo menos. Ahorita quedaron. Ahorita no. Gastaron Chatter. ¿Qué? Mira. Man. Si ellos están jugando a Goat. Si ellos están jugando a Goat. Nosotros tenemos que jugar a Goat. Porque yo no puedo frenar al Reinhardt y la Brigitte solo. Sombra si puede. No puede, hermano. Mira eso. Yo no puedo. Me escalé los objetivos importantes. No importa. No puedo frenarlo. Papi, papi. Se puede con Sombra Goat. Pero no se puede con 2-2-2. Sí. Ok, chicos. Es que lo que pasa es que estoy lleno del teléfono. Discúlpenme. ¿Creen que Pinguroche puede jugar con a mí, por favor? Dale, pa. Ya, no. Ya se acabó. Ah, ok. Listo. Ya, los males se acabó. Sí, el man se fue. No. Ah... ¿Ya? ¿Qué dijo? Yeah, weirdo. Ok. Man, te voy a... Yo te lo voy a poner así. Si tú tienes diamante, apenas llegó a diamante, busca screen diamante. Porque la gente que está en Master se va a cabrear porque están jugando con... Es que...